Música Oh oh, esto tiene mala pinta Voy a poner esta carta aquí Deja que te dé una pequeña pista Más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa Acabo mi turno Activo mi carta de conjuro Acabo mi turno ¿Qué? No puede ser Acabo mi turno ¿Vas a hacer una invocación de tributo? Oh no Acabo mi turno Cambio Tu ataque ha desencadenado mi efecto Activo archivo expiatorio Activo mi carta de conjuro Oh oh Esto tiene mala pinta Voy a poner esta carta aquí Deja que te dé una pequeña pista Más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa Acabo mi turno No puede ser No puede ser Que te dé la carta Música ¡Ah! Jejejejejejeje. Acabo mi turno. Jejejejejejeje. ¡Oh, no! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a hacer una invocación de tributo? ¿Eh? ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Se activa mi carta con Furo de Campo! ¡Acabo mi turno! ¡No! ¡Una fusión! ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Ah! Será mejor que piense en algo rápido. ¡Me estoy quedando sin opciones! Voy a poner esta carta aquí. Deja que te dé una pequeña pista, más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa. ¡Acabo mi turno! ¡Estaba esperando que hicieras eso! ¡Activo la fuerza del espejo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Acabo mi turno! ¡Oh, oh! ¡Esto tiene mala pinta! ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Jejeje! ¡Estaba esperando que hicieras eso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¡No puede ser! Voy a poner esta carta aquí Deja que te dé una pequeña pista, más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa Acabo mi turno ¡Activo archivo expiatorio! ¡Activo archivo! ¡Activo archivo! Acabo mi turno No quiero vacilar pero soy un genio ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Cambio! ¡Ja! ¡Tu ataque ha desencadenado mi efecto! Voy a poner esta carta aquí. Deja que te dé una pequeña pista, más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa. ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Activo archivo expiatorio! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a hacer una invocación de tributo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! ¡Qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡No es todo mal, pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres! ¡Será mejor que piense en algo rápido! ¡Me estoy quedando sin opciones! ¡Suscríbete al canal!